Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mago Pródigo y bienvenidos a un video más. Y yo sé, yo sé que les debo muchos videos, que les debo un chingo de videos, les debo un... Ya, se entendió. Pero ahora que estoy de vacaciones voy a aprovechar para poder grabar todos los videos que les debo y aparte dejar grabados aquellos que necesiten, según vayan pasando la semana, los iré subiendo, ¿de acuerdo? Aparte les comento que me cambié de casa, como pueden ver tenemos un nuevo fondo, un nuevo escenario y les voy a dar un pequeño tour por mi casa de tan solamente 10 segundos, ahora. Baño, yo, mi cuarto y fin. Y bueno, después de haber hecho todo eso vamos directamente con lo que venimos del día de hoy. Es una manera en la que podemos dejar nuestras manos en completamente y perfecto estado para poder hacer cárcel en el momento que queramos. Mucho nos pasa que a veces tenemos las manos muy secas y no nos permite manipular bien las cartas y los que tienen las manos húmedas, más o menos, de hecho yo creo que para ellos es más fácil. Y el secreto no es nada más que esto. Es solamente un trozo de plastilina, como pueden ver, no sé. Pues bueno, lo único que tienen que hacer es nada más que lavar sus manos, toman un pequeño pedazo de plastilina y lo tienen que frotar en la yema de sus dedos. Hasta que la plastilina esté caliente y todo, solo sigan frotándolo en la yema de sus dedos y crean que van a tener una sensación de que se va a pegar más fácilmente las cartas o les va a dar más firmeza al momento de hacer los diferentes cortes que tengan que hacer en las flotaturas. La segunda cosa que pueden probar es usar la fuerza centrífuga para bajar sangre a las manos. De hecho, esto hacen en los polos cuando alguien está con demasiado frío y las manos se le están congelando, hacen esto para poder calentar más rápido sus manos. Así que solamente hay que girar los brazos con fuerza hacia abajo y la sangre irá bajando. De esa manera se irán calentando más las manos, las yemas de los dedos también se van a calentar y se van a hacer un poquito más sudorosas. Así que puede servir bastante. Y la tercera forma de hacerlo para tener las manos en condiciones óptimas para hacer calestri es haciendo calestri mismo, que creo que es algo que todos lo han hecho. Así que no lo olvides, esas son las tres maneras. La primera, laverse las manos, secárselas y usar un trocito de plastilina. La segunda, usando la fuerza centrífuga. Y la tercera, haciendo calestri mismo para poder hacerlo, pues, mucho mejor. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. De seguro me extrañaban, no se preocupen, voy a subir videos más seguidos como ya se los dije. No te vayas sin antes dejar un buen like, porque sé que este video les va a servir un montón a todos. También que si sabes de alguna otra forma de dejar las manos en perfecto estado, déjalo abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima. Mago pródigo desde la estación. Mago pródigo desde la estación.